hola chicas cómo están bienvenidas a un videíto más al canal y el día de hoy les traigo un pan de leche que está súper súper espectacular miren aquí acaba de salir del horno está súper súper bonito ahorita lo vamos a pasar a probar con cafecito pero primero vamos a hacer la receta así que vamos a empezar la receta bendita les voy a dar los ingredientes de este pan con leche o pan de leche van a necesitar 185 gramos de leche tibia 3 gramos de levadura que yo ya ahorita se las acabo de poner ya está fermentando mi levadura con mi leche a este fermento de levadura con leche es media taza de leche con 3 gramos de levadura aparte vamos a necesitar 185 gramos de leche tibia vamos a necesitar harina harina para pan es esta de aquí harina para pan la encuentran en cualquier supermercado vamos a necesitar 30 gramos de azúcar blanca 3 gramos de sal vamos a necesitar 20 gramos de mantequilla temperatura ambiente o un cuarto de barrita de mantequilla y esos son todos nuestros ingredientes para hacer este pancitos manos a la obra que vamos a colocar la harina vamos a ponerle el azúcar y le vamos a poner el fermento y le vamos a volcar todo ahora sí vamos a prender nuestra máquina y la vamos a poner en el número 4 lo que vamos a hacer ahorita es esperar a que se forme un bollo miren ya hice vaciando el bollo una vez que tenemos el bollo hecho le voy a agregar la mantequilla lo vamos a seguir batiendo hasta que se forme nuevamente un bollito bien una vez que ya se formó el bollo vamos a apagarlo miren ahí está nuestro bollito vamos a apagar nuestro nuestra batidora ahí está bien ya aquí está lo vamos a poner lo vamos a tapar con papel film y lo vamos a dejar reposar por espacio de 45 minutos a una hora o hasta que doble su volumen yo voy a regresar en una hora ok chicas ya pasaron los 45 minutos y miren nuestra masa como ha elevado wow levo más del doble bueno ahora lo que vamos a hacer es poner un poquito de harina en la mesa luego van a tener un molde y si un molde y le van a poner papel manteca ok aquí vamos a poner los bollitos y ahora si vamos a desgasificar nuestra masa uuuu so pretty ok esto ya la puedes remojar y lo que vamos a hacer es que me voy a enrainar un poquito las manos y la vamos a desgasificar ok vamos a poner un poquito más de harina no mucho ok la vamos a desgrasificar simplemente le vamos a aplanar y que es lo que vamos a hacer vamos a sacar 16 bollitos de esta masa simplemente damos vueltitas en la mesa ahí está nuestro bollito y lo voy a poner en mi molde voy a ponerlo acá y así vamos a hacerlos todos ok mis chicas miren aquí están ya los bolitos las bolitas de pan lo que vamos a hacer es que las vamos a volver a cubrir a que doblen su volumen con papel film y las vamos a dejar por 30 minutos después de 30 minutos regresamos ok mis chicas ya pasaron los 30 minutitos wow miren esto por favor se ven divinas lo que tenemos que hacer ahora de nuevo es sacar las bolitas desgasificarlas y volverlas a levantar así que vamos a sacar las bolitas una por una me ayudó de un poquito de harina voy a traer mi harina por este lado vamos a poner un poquito de harina vamos a desgrasificar cada bolita como le hicimos en el antes ok vamos a desgrasificarla ok desgrasificamos de esta manera ok desgrasificamos y luego vamos a pasar a hacer la bolita de nuevo ok boleamos esto se llama bolear y aquí está nuestra bolita de pan ahora sí la vamos a retornar de nuevo a nuestro molde con papel manteca la vamos a dejar levar por unos espacios de 20 minutos esta vez y regresamos ok chicas ya pasaron los 25 minutos miren ya volvió a crecer ahí está está bellísimo miren las nenas por favor y esta vez no le vamos a hacer un baño de huevo sino que el método japonés dice que por encima hay que ponerle un poco de fécula de maíz así que eso es lo que voy a pasar a hacer le voy a poner por encima un poquito de fécula de maíz voy a buscar mi colador y vamos a poner ah olvidé de la cuchara vamos a poner un poquito de fécula ok ahí está mi fécula y la vamos a espolvorear por encima no tanta tampoco que no es azúcar impalpable ahí está una vez que ya la tenemos con nuestro fécula de maíz la vamos a llevar a hornear a 320 grados fahrenheit por espacio de unos 18 a 20 minutitos miren ahí ya está en el horno vamos a cerrarlo y regresamos en 18 minutos y lo voy a poner hasta oh my god quedó hermoso sacan este esto me la presiona ahí entra más lucecita miren qué bonito quedó chicas vamos a dejar que enfríe y luego vamos a comerlo con un cafecito cafecito verdad con un cafecito y de ahí les muestro la miga del pan porque obviamente hay que hacer la receta pero también hay que chequear cómo es que ha quedado por adentro así que se fría un poquitico yo voy haciendo el café y regresamos para mostrarles cómo quedó el pancito ok chicas aquí está nuestro pancito con mermeladita y mantequillita y vamos a miren miren lo suavecito que está miren mmmm 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 super super rico suavecito mmmm cafecito chicas tienen que hacer la receta si o si y sigan todos los pasos que les estoy dando para que les salga este delicioso pan de chocolate pan de chocolate pan de leche asiático así que nos vemos en otra recetita no te olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho déjame un comentario y nos vemos hasta el próximo videito probando alguna otra receta chao chao y nos vemos en el próximo video chicas ast Capital Balter silencio commissioned a Nós ¡Gracias!